Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Si no estás suscrito y estás mirando este video, les sugiero que se suscriban Para que no se pierdan futuros videos Aquí hoy les traigo una super receta de una pechuga de pollo Una pechuga de pollo que viene acompañada con remolacha y unos vegetales mixtos Si quieren saber cómo se prepara, pues acompáñenme Pechugas de pollo, sin piel ni hueso Remolacha Y un mixto de vegetales Empecemos Tengo mi agua hirviendo, vamos a poner nuestra remolacha Voy a usar un cucharón para no quemar Y esto lo vamos a dejar por unos 25 minutos ahí hirviendo Semi tapamos Para mi pollo Y vamos a quitar todo el exceso que veamos Vamos a quitar todo ese exceso de grasa Lo vamos a dividir en tres Gracias por ver el video Bueno, para las pechugas de pollo ya las tengo ya totalmente divididas en tres Y lo que vamos a hacer es buscar una bolsita de un material algo grueso Puede ser una bolsa cualquiera Y la vamos a machacar La vamos a machacar con mi martillo Esto nos va a permitir que la pechuga de pollo se nos ablande Y no nos quede dura ¿Ok? Bolsita, martillo See ya ¡Gracias! 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 Bueno, para mi pechuga Estaré usando este sazonador Que es para res, puerco y pollo Estaré usando aceite de olivo extra vieja Y estaré usando sal y pimiento ¡Empecemos! Lo primero Los vegetales, vamos al agua de media vida, vamos a ir poniendo. Vamos a hervir por 15 segundos, aceite de oliva. Vamos a hervir por 15 segundos. Vamos a hervir por 15 segundos. Y le ponemos agua fría para parar la cocción. Bueno, ya tengo mis remolachas servidas. Las voy a cortar en cuadritos, las voy a pelar, las voy a cortar en cuadritos y las vamos a saltear. Le vamos a agregar cebollino, sal y pimienta y le vamos a agregar de estas galleticas saladas. Veamos el proceso. ¡Gracias! Y así van quedando los cebollinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, han quedado bien finitos. Bueno, para las remolachas, ya tengo mis remolachas cortadas, lo vamos a saltear. Ok, las vamos a saltear, por lo tanto, empecemos. Tengo mi sartén bien caliente, con un poquito de aceite, un poquito de sal y pimienta. ¡Gracias! Están usando esta salsa de chimichurri. que aunque sea para carne, si a usted le gusta, ¡fantástico! Un glaze para mi ensalada, que es una vinagreta balsámica reducida. Y aquí tienen mi plato confeccionado con las remolachas cebollino y unas galleticas cracker saltadas. Tengo mi pechuga de pollo con chimichurri arriba. Y tengo un mixto de vegetales con una reducción de balsámico, de vinagreta balsámica. Bueno, y como ustedes saben que mi canal se trata de comida saludable, de comida bien light. Realmente se los recomiendo porque el aceite que trabajé fue aceite de oliva extra virgen. Como pueden ver, es un plato súper saludable. Una vez más se los enseño. No es caro, no es un plato caro. Yo pienso que está al alcance de muchas personas. Y es una opción buena para aquellas personas que siempre quieren perder unos kilitos extra o unas libritas de más. Ahí lo tienen. Bueno, si les gustó el video, no olviden de suscribirse, comentar y si tienen alguna duda, pregunten. Muchas gracias y los quiero. Gracias. Gracias.